ay papá que pasó hijos como estamos todos activados estamos haciendo un recorrido hoy por la mañana aquí en managua vamos a managua vamos por montoya para que vean un recorrido voy a la troca voy como perro rico pero ahí voy disfrutando de una mañana rica en nicaragua lo que es managua loco teniendo esa ruta y cuánto no hemos viajado en esa ruta ahí para ciudad sandino ya que rico ahí estamos pasando montoya que montoya nunca disparó vamos a hacer una pausita porque queremos nosotros invitarlo a ustedes que se suscriban al canal suscríbanse están los amigos taxistas que le mandamos un saludo a todos los amigos taxistas y a todos los buseros estamos aquí cerquita porque estamos haciendo el recorrido nos vamos hasta el buen ven en este bonito recorrido y seguimos en la marcha seguimos en la marcha casi me voy de trompa de unido hay que tener mucho cuidado hay que ser responsable de conductores que han de un psicópata pero ni modo y vamos a todos acá a ver disfrutando del bonito día en managua un 14 de septiembre y barriado el taxi loco hay que ser más consciente está acá me voy a caer el conductor que borracho pasando los bomberos muy lindo de verdad el servicio que hacen los bomberos hay que apoyar a los bomberos hombre cuando pase un bus de eso un camión de esos grandes de los bomberos haganse un lado no atrás en disfrutando vean y estamos llegando al área nueva de la nueva remodelación que se remodelación que se le está haciendo ese estadio el estadio de martínez ahí está quedando de verga loco la verdad que elegante se está haciendo un trabajo lindísimo en lo que es ese bonito estadio estamos llegando a la zona donde cuando cuanto no tiene su moto encerrada y ahí tiene un cachimbo de moto lo que sigue hay un montón hay tanto cachimbo de moto para allí un tétano vamos pasando ya vamos a llegar a ese lugar que le gusta a ustedes que les gusta ir a ver guaro ahí está la tenés hombre el ateneo donde se arman esos bacanales que se se arman unos pachangones loco de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde si parece que esa gente no trabajara pero es bueno el lugar llegan su grupo de matanceros la verdad que la pasa a mí un montón de gente y además que les dan barato a la gente que tienen suspensiones viste lado que teníamos ahí está una pareja se están haciendo un café se están haciendo un tinto allá le está haciendo allá le va a sacar el traguito digo yo que un café le está calentando el guaro en la mañana ahí estamos pasando esa gasolinera que la finico taxi bien famosa y pasando por esos lugares ayer ese súper pali que todo el mundo va a comprarse su su cosita por la mañana saludos a nuestro amigo olivera y también está la escuela de arte marciales mixta todo buen recorrido ya que yo ando a conocí por algunos lugares porque por ahí vive un amigo mío olivorio que le mandamos saludos olivorio muy bueno muy bonito este lugar ahí estamos en un bonito recorrido invitando a ustedes que se suscriban se suscriban al canal y vamos a pasar más vídeos de esto recorriendo managua para que usted que está afuera que está en los eeuu que se fue de su capital de su país ve vea esta bonita imagen y recuerde su pueblo ahí van los amigos camioneros siempre responsables miren que temprano en la mañana un 14 de septiembre es tranquilo managua de todo porque los chavalos se están preparando para lo que es la tarde a pesar de que ahorita se está haciendo un desvío con lo que la que la que la que la que la que el 7 sur y todo eso ve que la gente no hay tanto movimiento porque nunca entonces estamos de vacaciones y van saliendo la gente allá están caídos en combate eso se fue de guerra anoche anda desvelada desvelada loco hay que jugar a operar con ese responsable plaza inter ya saben plaza inter muy bien se mantiene igual plaza inter ahí para que esa gente que hace sus ventas y todo ahí pueden ir a contactarse ahí con los clientes y todo muy tranquilo ahí plaza inter saludos a esa gente que están trabajando diario no se dejen embobar con eso que están en entrada con eso venga señora participe con ay no es un robo una estafa mejor que te saquen una pistola seguimos ahí está el 1979 de se mantiene martín el de los gigantes los fines de semana ahí está tocando y está otro grupo gonzalo torres que está todos los fines de semana también con el grupo los amigos son amigos pero no son amigos de martín solo son amigos entre el grupo pero no son amigos del otro grupo de los gigantes ahí estamos buscando por donde fueron algunas instalaciones del de algunos canales no sé qué es lo que había ahí y estaba el hospital militar yo 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 vio al militar fíjate que muy buena atención y ahora tiene un edificio elegante que no va a decir que tiene un edificio elegante elegantísimo papá disfrutando disfruten recuerden pero más disfruten suscribiéndose al canal de en suscríbanse suscríbanse vamos llegando ya casi a la zona de a la vuelta ya por plaza españa casi quedando perdido muy bonito ticapa por la mañana fresco y tienen un mirador bonito ahí están unas radios también cerca está la radio ya está la radio sandino hay un montón de radio hay ticapa ahora la gente tranquila loco hay que apoyar a la gente y no votemos basura en managua hombre managua es bonito para estar ensuciándolo somos cochinos a veces hay que ser un poco más de responsables pero cuando viene una lluvia el turqueo andar cuidando dando vueltas porque un caso se te puede llevar entonces me dan tranquilo que se ve hacia adicto bonito y ese estadio elegantismo estadio soberanía lindísimo loco eso es una persona que enviarle nada el mejor estadio que sea en centroamérica lo que es de veibol loco ahí estoy saca y ahí se me fue la mano y si que ese conductor es de peruca hombre pero vamos loco este disfrutando de lo que un día emanaba por la mañana y para toda esa gente que está fuera del país es de nicaragua en cualquier lado puede hacer muchas cosas solo que tenga propósito aquí gente que se ha hecho de reales trabajando estamos llegando miren 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 qué bonito ahí metro centro tranquilo relajado y tanto eso más los buseros es el puente la gente usa en el puente hombre para que se le construyó puente y no 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 usan el puente los perros lo usan los perros lo usan y ustedes no usan el puente invitarlo a ustedes que están ahí que se suscriban ahí en canal de josé rugama josé rugama es como que llegaba ahí josé rugama facilito no te vas a perder estamos girando ya estás ahí y estamos casi en plaza el sol no aquí plaza el sol y lo conozco pues plaza el sol es tranquilo relajado en un que por la mañana un 14 que va a esperar mucha tranquilidad y entramos a una zona que casi no conozco esta zona casi no recorrido quizás algunos de los que teniendo el vídeo me dicen loco vivo por ahí fíjate y aproveche para mandar saludos porque en el próximo vídeo les mando saludos no se preocupen yo les mando saludos a ustedes manden me escriban en comentarios escriban mis mensajes ahí ustedes yo les mando saludos en el próximo vídeo que haga de la recorrida un recorrido recorrido la recorrida sería una mujer y ahora con esto de la que no se sabe ni nada tengo que tener cuidado con mi lenguaje pero si verdad muy bonito mucho árboles loco la gente la gente habla pero nicaragua y managua hay bastante arboleada hay bastante arboleada hay que buscar árboles siempre más assembremos árboles después estamos sufriendo un buen mango un buen mango para que si se vayan echando los tragos ahí con manguito pasarela el bolo no es tonto el bolo viene de sembrar ahí el bolo tiene que sembrar porque como a mango y ya saben que si come pues ayuda también porque como eso hacen las necesidades en el aire al aire libre sirve hombre pero la verdad que tenemos que sembrar árboles muy bonitos miren que rico que fresco que se mira esa zona de managua y ya estamos llegando ahí ahí está mirarla es un transforme muy bonito lugar la gente siempre vendiendo es muy temprano estamos tempranón ahí estamos hablando que son las 6 de la mañana 6 y media 7 ya casi las 7 ya la gente se está movilizando recuerden que tenemos desfile hay mucha gente y los chavalos que chavalos que se desvelaron que no duermen esperando ya ir a hacer su desfile a los que van con las bandas y todos los otros muchachos hombre estamos llegando a la zona de alta mira en la zona donde usted puede ir a comprar su cosa de tecnología y hay de todo ahí hay de todo comprar tu computadora comprar con instrumentos musicales esa zona usted no se puede perder usted que viene del norte que viene de todos lados ahí después de comprar la cosa lo mejor es tecnología ahí lo encuentran y te dan más garantía hombre yo he andado por esos lados hay muchas empresas ahí que están trabajando y trabajan muy bien y te dan garantía y también una gran variedad de productos a lo encontrar ahí y todo lo que estos muchachos del Tamira loco te pido la verdad a la gente que está viendo el video que tengan este hay que ser más responsable hombre evitar los accidentes en estas fechas de vacaciones la gente se esmera en vacaciones en cosas de esos que te den hay que ser más responsable ahí andas atrayendo ese hermandado Luisito atrayendo el veneno que es lo que vas a traer su gaseosa no se que es lo que he llevado al saludo para toda la gente que nos escriben de distintos lugares recuerden en la próxima mandarnos ahí comentarnos bueno loco quiero que nos saluden fíjate que somos de tal y tal hoy vítenos en qué lugar podemos ir a hacer un recorrido por todas esas calles bellas que tenemos en nuestro país a disfrutar de la gente ya miren qué rico echando esas tortillitas muy de temprano echando tortillitas y eso es importante la gente no se detiene está trabajando y nosotros tenemos que apoyar a esta gente también a la gente que trabaja en este tipo de negocios ya estamos llegando a la parte del web ahí podemos ver un poco ya los ambientes ya porque ya es un poco de negocio y ahí están algún montón de buses esos buses son de Nandaime de Nandaime muy bonito Nandaime ahí lo que es famoso de Nandaime es el Peligüey muy bueno ahí el Peligüey de Nandaime y estamos llegando ya a lo que es el Roberto Güembe donde uno de los mercados más organizados y aseados que tenemos en nuestro país ustedes pueden llegar ahí a bastante artesanía y todo lo que es producto para que usted tenga un recuerdo cuando cuando viene a visitar la Managua y que venga a visitar el país muy bueno ya estamos llegando cerca lo que al mercado Roberto Güembe estamos muy cerquita ya pueden ver las casas ahí todo la gente que conoce ahí ya sabe que no se van a perder Roberto Güembe siempre activo desde mañana estos muchachos tienen hasta radio muy organizado ese bonito mercado invito a ustedes muchachos que se suscriban al canal suscríbanse suscríbanse háganos háganos suscríbanse al canal y aquí lo andamos visitando ahí van ahí van miren en pareja andan trabajando que importante eh eso es trabajo están ayudando ojalá no vayas a botar la basura cerca si oíste porque también eso hay que ser responsable van a parejita ya estamos llegando a este puente aquí importante hombre que no botemos basura no botemos basura en las alcantarillas porque después hay problemas los accidentes y hay que evitar ese tipo de acumulación acumulación después se van llenando todo eso al cauce y hay deportes del agua ahí para la gente también que quieren hacer sus negocios de tránsito y todo sacar su papel ahí están ahí están ustedes no se van a perder invitarlos muchachos a que se suscriban suscríbanse al canal ya estamos en el web en el punto donde íbamos a llegar un videito pequeñito de 15 minutos para que usted disfrute no de 15 minutos para que usted disfrute el bonito paisaje que tenemos aquí en Nicaragua un lugar bonito loco este gracias por haber visto el video y disfruten disfruten de todo lo que tenemos en Nicaragua muchas gracias nos vemos en Nicaragua en Nicaragua nos vemos en Nicaragua y nos vemos en Nicaragua